El quingentésimo cohete Soyuz, que transportaba a tres nuevos tripulantes a la Estación Espacial Internacional, fue lanzado con éxito desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán. El cosmonauta ruso Sergei Volkov, el cosmonauta kazajo Aydin Aim Betov y el astronauta visitante danés Andreas Mogensen hicieron historia este miércoles. El trío partió en la nave espacial Soyuz TMA-18M y deberá atracar en la Estación Espacial Internacional en dos días, el 4 de septiembre. El comandante de la actual tripulación de seis miembros de la Estación Espacial Internacional, Gennady Padalka, regresará a la Tierra el 12 de septiembre junto con Mogensen y Aim Betov para poner fin a la Expedición 44 y poner en marcha la 45. Con información de la oficina en Moscú, Rusia, Noticias 5.